El ejército de William Anton Giorgi. Partida en la octava carrera. Viene por la parte externa, Comes the Dream, la principal aspirante. Junto a la número 8, Son of the South, y la número 3, pegada a la baranda interior, Royal Opera House. Es Royal Opera House la que está dominando, aunque trata de ser contenida por Julian Couton para establecer un paso de carrera más controlado. En el segundo, Son of the South. En el tercero, Comes the Dream. Por la parte central se moviliza también Perfect Comeback. Y por la parte interna también el 2, Monsagen Perbeid, junto a la yegua Monsagen a Crete. Está dominando Royal Opera House. Está dejando 24-3 para el primer cuarto de milla esta irlandesa que conduce Julian Couton. En el segundo puesto, Son of the South. En el tercero, el número 4, Perfect Comeback. Por la parte interior luego está Comes the Dream, el favorito de la contienda. Por la baranda está accionando el número 2, Monsagen Perbeid. Y por el centro de la pista lo hace el número 5, Going for the Wing. Penúltimo el 7 on the key y el 6. Monsagen a Crete está en el último puesto. 49-2. Pasaron la media milla. Royal Opera House desde la partida domina. En el segundo, Son of the South. En el tercero, avanza Perfect Comeback. Trata de acercarse Comes the Dream junto al número 2, Monsagen Perbeid. Entran en la recta, mirar el Royal Opera House tratando de ganar de extremo a extremo. Se viene colando por la baranda. On the key. On the key pegado a la baranda interior. Está desplazando. On the key toma la punta. Perfect Comeback viene para el segundo. Pero les ganó on the key, número 7. Segundo el 4. El Caballo Perfect Comeback. Tercero.